En el año 1626 en Arezzo, esto en Italia, nace el médico y poeta Francesco Reddy, quien demostró que los insectos, no se sabía antes de él cuál era el origen de los insectos y se pensaba que era por generación espontánea, que surgían de la nada, pero después la ciencia, la incipiente ciencia en aquel tiempo, el siglo XVII, dijo pues ¿cómo que de la nada? Tiene que venir de algo y entonces él propuso que no, que tenían un proceso de gestación a través de una expresión que se llamaba expresión larvaria, había larvas de mosquitos o de… y entonces ahí va evolucionando hasta que fue y se convirtió en el padre de la elmitología, que es el estudio, el mis quiere decir gusano, es el estudio de los gusanos. Y esta elmitología es a partir de ahí, pues se desarrolla todo este proceso en donde se llega a pensar que después de la oruga y cuando ésta hace un capullo y después deriva en una metamorfosis hacia las mariposas, viene con ello toda una readaptación de lo que es la biología ligado a la fauna.